California es un estado en donde durante todos los días del año se puede registrar un desastre natural. Es por ello que es importante conocer los riesgos más grandes en la región en que vives para de esa forma estar mejor preparados. De acuerdo a estudios realizados durante los últimos 11,000 años, las fallas sísmicas podrían afectar a un total de 104 ciudades en 36 condados de California. Así que si resides cerca de una falla sísmica, debes tener un plan de emergencia, reforzar los cimientos de tu hogar y asegurar todo aquello que pueda caer durante un movimiento telúrico. Practica constantemente con familiares y amigos el ejercicio de agacharse, cubrirse y sujetarse, la medida más segura recomendada por expertos y descarga la aplicación de MyShare, la cual te dará segundos valiosos para resguardarte. Para más información visita myhazards.caloies.ca.gov o la página airquake.ca.gov